La Pallonia es la mayor concentración de volcanes de Sudamérica. Hay más de 890 conos volcánicos sensados y constituye un lugar único del mundo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista paisajístico, el paisaje que se ve en la Pallonia es un lugar que no se ve en otro lugar del mundo y otro desde el punto de vista geológico, porque todas las manifestaciones volcánicas que existen en el mundo están concentradas en este lugar y prácticamente inalteradas como si hubieran sido ayer. La excursión demora aproximadamente 12 horas. Somos la única compañía que hacemos un circuito. Entramos por la 186, la zona de Pampa de Palauco, volcán Malacara. Llegamos a la parte de Fortunoso, entramos a la reserva y salimos por Pasarela volviendo por la 40. Son más o menos 12 horas y una excursión que incluye la comida. Básicamente el tema de la concentración de volcanes, pero más que eso es el tema de los colores que hay en Pallonia. Los colores, el rojo, en el centro de la tierra hay mucho hierro y cuando aparecen esas manifestaciones de hierro a través de la lava en la superficie se transforman en tonos rojos y eso mezclado con el negro y el amarillo del coedrón le da unos colores muy muy especiales a la Pallonia. Acá hay varios tipos de ríos de lava. Hay unos que se llaman paoeoe, que son lavas líquidas, muy fluidas, que forman grandes tubos. Hay otros que se llaman aa, que son como grandes ríos de lava que fluyen en forma abierta. Y hay otros tipos de ríos de lava que son los lobulares, digamos. Si vimos bombas piroclásticas, esas son las bombas cuando las erupciones son explosivas largan pedazos de lava al aire y cuando esos pedazos de lava tienen trayectoria balística adquieren en forma de bombas. Y esas son las bombas que hemos visto. También hemos visto muchas piedras lapillis, que son pequeños pedacitos de lava de hasta 4 centímetros y después tenemos los grandes bloques, ¿no? Y también hay zonas donde hay mucha ceniza volcánica, que ese es el gran problema de los volcanes, que son pequeños pedacitos de vidrios muy puntiagudos, muy abrasivos y que lastiman las vidas respiratorias, hacen mucho daño al tema de la navegación aérea, digamos. Por eso es tan complicado el tema de las cenizas. La excursión cuesta 750 pesos por persona. Es una excursión que dura 12 horas y nuestra empresa se llama Choique Turismo Alternativo, queda en la calle San Martín de Malargue. Y si no, a través de web choique.com, ahí pueden encontrar toda la información referida a la excursión.